¿Qué es la televisión francesa? El 24 de mayo del 86. Era una serie que se llamaba Serie Negra, Serie Noir, que es una colección de títulos de novelas policiacas muy populares en Francia, que se publicaban desde los años 50, yo creo, casi todo traducciones de novelas americanas o lo que sea. Y bueno, curiosamente a Godard le gustaba mucho la Serie Negra y había hecho en los años 60, por lo menos si no más, tres adaptaciones, banda aparte, Pierrot el Loco y Maiden Usa, de novelas de esta colección, de la Serie Negra. Entonces se trata de un telefilm, como vais a ver, la calidad de la imagen no es muy buena porque está hecha en vídeo y el vídeo en el año 86 estaba muy poco desarrollado. De todas formas, todo el mundo dijo en su momento que para lo que eran las posibilidades del vídeo, la película tenía una fotografía estupenda porque efectivamente Godard y su directora de fotografía, Caroline Jean-Petier, trabajaron mucho, lo vais a ver, trabajaron mucho los claroscuros, el uso de la oscuridad y de la luz, es decir, que es una película muy elaborada fotográficamente que luego, claro, no tiene mucha definición ni tiene mucha nitidez porque no puede tenerla porque es lo que fuera, lo que se hiciera entonces, un betacán o algo así, que era lo que se usaba hace 30 años en la televisión. Quiero deciros también que la novela que en principio se utilizó, una novela que en Francia se llama Cantemos a coro, de James Harley Chase, en realidad no se utilizó, hasta tal punto no se utilizó que probablemente, como tenían los derechos de la novela, otro director la volvió a hacer, el número 27 de la colección, al año siguiente, es Cantemos a coro de Maurice Duoxon. Y aunque yo no he visto la película en el database, me he dado cuenta de que los nombres de los personajes coinciden con los de la novela, porque yo sí he leído la novela. ¿Qué hizo Godard? Hizo una trampa, lo cual es una cosa muy agradiana, Godard es un hombre de trampas. La película trata de una pequeña empresa de cine, de un pequeño negocio de cine, de un pequeño comercio de cine, de una pequeña productora, que está haciendo la novela de James Harley Chase. Entonces, eso le sirvió de pretexto a Godard para justificar su presencia en la serie negra. Pero claro, como comprenderéis, es una trampa, es una estafa, una estafa que hace Godard, porque ya digo, la película trata de otra cosa. Yo quisiera, sobre todo, plantearos, a ver si lo consigo, en fin, es muy evidente en la película, la película se entiende muy bien, pero intentar insistir un poco en la importancia que yo creo que para Godard tenía el hacer esta película, el hacer una película sobre una pequeña productora. En los años 80 se produjo lo que podríamos llamar la crisis de las pequeñas productoras. En la película se dice que ello obedece a la, claro, esto es un hecho histórico, que vosotros si sois jóvenes no conoceréis, a la aparición de las televisiones privadas. Hasta esos años, en Europa, las televisiones eran públicas. En España había TV1 y TV2, pero en esos años se introdujeron, se permitieron, las televisiones privadas para abrir el mercado televisivo. Entonces, las empresas de televisión privada, o las productoras que trabajaban para televisión privada, fueron quedándose con el mercado y, por así decir, asfixiaron económicamente a las pequeñas productoras. En una entrevista con Jean-Pierre Moquille, ya os diré quién es, él dice que él tenía una productora, que Godard tenía una productora, que Romer, Eric Romer tenía una productora, Jacques Ribet, François Trifaut, todos tenían productoras. En España sucedía un poco lo mismo. Yo también tenía una productora, yo soy 18 años más joven que Godard, pero mi última película es del año 82, porque poco después intenté hacer una película más, pero no conseguí el dinero, y las pequeñas productoras se arruinaron y quebraron. Por lo tanto, es un tema que a mí me llega muy de cerca, y que sobre todo yo pienso que a Godard le llegamos muy de cerca. En realidad, a Godard está contando su propia autobiografía. Y yo creo que eso es lo que hace que la película sea tan buena y sea tan auténtica, tan verdadera. Otras películas de Godard son formidables formalmente, pero no son tan, probablemente tan vividas, tan auténticas. Fijaos, la mayoría, la mayor parte de la película sucede en las oficinas de la productora. Pues bien, las oficinas de la productora eran las oficinas de la productora de Godard. Godard en ese momento estaba harto ya de esa situación y había estado viviendo en Grenoble y se pensaba trasladar a Suiza, donde se instaló después y donde empezó a trabajar ya en vídeo de manera casi como un one-man, o sea, trabajando el solo, vamos. Y estaba a punto de cerrar la productora. O sea, que antes de cerrar su productora, hizo esta película en las oficinas de la productora. Por lo tanto, es todo extraordinariamente auténtico. Incluso, como veréis, al principio de la película, uno de los personajes dice una cita de Víctor Hugo que dice, se empieza a comprender en nuestros días que la localización exacta es uno de los primeros elementos de la realidad. Los personajes que hablan o actúan no son los únicos que graban en el espíritu del espectador la fiel huella de los hechos. El lugar donde tal catástrofe ha sucedido se convierte en un testigo terrible e inseparable. Es una cita de Víctor Hugo del año 1924, del personaje de Cromwell, pero es perfectamente aplicable a la película. Oda nos está diciendo ahí en clave, no dice que sea su productora, pero lo es. La película sucede prácticamente entera en las oficinas de la productora. Y hay una escena muy larga y muy bella, por la noche, la noche del primer día, en la primera parte de la película, que es en una cafetería, o en un bar, en un bistro. Y, según he podido saber, efectivamente es la cafetería que había al lado de la productora. Es decir, es la cafetería real donde iba la gente de la productora, que es muy frecuente. Tienes una productora, trabajas, pero vas a tomar el café o a tomar la merienda, lo que sea, y allí charlas, o por la noche hablas con la gente con la que vas a trabajar a la mañana siguiente, con los figurantes, o con lo que sea, o los contratas allí, o lo que sea. Por lo tanto, la productora y el bar son totalmente auténticos. Bien. ¿Qué más quería deciros? Voy a hacer un pequeño comentario sobre los nombres de los personajes y los actores que los interpretan. La productora se llama Albatros Films. El protagonista de la película, los protagonistas de la película son el productor, es decir, el dueño de la productora, y un director de cine. El productor está interpretado por Jean-Pierre Moukis. Jean-Pierre Moukis, en España no es nada conocido, pero es un hombre de la misma generación de Godard, Godard nació el año 30 y Moukis nació el año 29, que en Francia ha hecho muchísimas películas y que ha sido a la vez productor, director y actor. Es actor, y casi siempre sus películas están protagonizadas por él. Yo no las he visto, son datos que tengo porque me he informado, pero vamos, en España es muy difícil verlas, incluso en internet no se pueden encontrar. Yo creo que es un hombre que hace cine más bien popular, hace cine sin muchas complicaciones, pero es un hombre de cine a muerte, porque lleva toda su vida desde el año 54, cuando tenía 25 años o así, metido en el cine, primero como actor, luego como director, y luego también como productor y montador. Es un hombre de cine total, y aquí representa, interpreta, y yo creo que lo hace maravillosamente, al productor. El personaje se llama Jean Almereida. Jean Almereida es el verdadero nombre de Jean Vigo, del gran director francés Jean Vigo, que murió muy joven de tuberculosis a los 29 años, pero que hizo dos cortometrajes a propósito de Niza y Cero de Conducta, y sobre todo un largometraje, La Talante, que son de las películas más hermosas, sobre todo a lo largo de la historia del cine. Por lo tanto, el que le dé este nombre es muy significativo, es muy expresivo. Además, Vigo, Almereida, era hijo de un anarquista, un anarquista español, era hijo de un español que murió en la cárcel, y además en circunstancias no aclaradas, no se sabe si lo mataron, no se suicidó. En fin, que hay una idea como de rebeldía y como de cineasta independiente, llevada al extremo, tanto por el nombre de Jean Almereida, como por el actor Jean-Pierre Mocky, que es exactamente el personaje de la película. El director de cine lo interpreta Jean-Pierre Léau. Jean-Pierre Léau, que era bastante más joven desde el año 44, era el actor que había empezado de jovencito en Los 400 golpes, la película de Trifó, y que luego hizo el mismo personaje de Antoine Duganel en otras cuatro películas de Trifó. Había trabajado también con Godard, era un actor, no era exactamente un actor, pero era un fanático de Trifó y de Godard, un amigo del alma, aunque era más joven que ellos, era como un poco el hermano pequeño, totalmente fiel y que trabajó mucho con ellos. Había protagonizado, por ejemplo, con Godard masculino-femenino. En fin, es un hombre godardiano a muerte. Y yo creo que aquí interpreta muy bien el personaje de un director que se está volviendo loco, se ha vuelto medio loco, porque ya no puede dirigir películas, y se tiene que dedicar a hacer lo que llaman ahora casting, es decir, hacer reparto. Ya veréis si habla de él, etc. Y yo creo que ambos personajes, el productor y el director, que son muy patéticos, porque están a un desufle, podríamos decir, como la primera película de Godard, que están al fin de sus carreras, que están ya en un momento terminal, pues son muy emocionantes. El personaje se llama Gaspard Bassan. El nombre de Gaspard, en un momento dado, le llaman Gaspard de la nuit, Gaspard de la noche. Gaspard de la noche es el título de una obra para piano, de Maurice Rabel, de principios de siglo. Y creo que el personaje de Gaspard, es un nombre instrumental basado en unos poemas, creo que el personaje de Gaspard, en la tradición oriental, es como el guardián de las joyas de la noche. Significa eso lo que significa, es decir, que el nombre de Gaspard tiene ese sentido un poco mágico y misterioso del hombre de la noche. Él se pasa la película hablando de la sombra y de la luz. Y el apellido Bassan es el apellido, como quizá muchos sepáis, de André Bassan, el gran crítico de cine, que fue el fundador de la revista Callez du Cinema y por tanto fue el mentor intelectual de todos los cineastas de la Nouvelle Vague, es decir, de Chabrol, de Trifaut, de Godard, de Eric Romer o de Rivet. Por tanto, los nombres son muy significativos. Hay un personaje femenino, ya lo veréis, no hace falta explicarlo, trato de no contaros la película, pero sí de situárosla, que se llama Eurídice. Ya sabéis que Eurídice, en el mito, es la esposa de Orfeo, el músico, Eurídice ha muerto y le permiten a Orfeo que vaya a los infiernos a rescatarla, pero le pone la condición de que no la mire. Orfeo tiene que salir del infierno delante de Eurídice y no puede caer en la tentación de mirarla, porque si la mira, ella quedará muerta. Digo esto porque en la película está cambiado, en la película, como veréis, es el productor el que le dice a Eurídice que nunca se vuelva, que nunca mire para atrás. Ese Eurídice en esta película a la que no se puede volver. ¿A qué obedece esto? Bueno, veréis la película y podéis más o menos interpretarlo. Eso por lo que respecta a los nombres. También es muy importante el nombre de la productora. La productora se llama Albatros Films. Yo creo que es un homenaje al propio Jean-Pierre Moukis, porque Jean-Pierre Moukis tiene una película que yo no he visto que se llama El albatros. El albatros se refiere a un poema de Baudelaire. En el libro de Baudelaire, el libro de sus poemas, Las flores del mar, el poema inaugural se llama El albatros. Y es un poema, el albatros es un ave que es el ave que tiene las alas más grandes. No sé cómo se llama eso técnicamente, pero bueno. Y que precisamente está muy cansado de volar y cae en un barco y como tiene las alas tan grandes, es muy torpe al caminar. Hay una contradicción ahí entre el volumen o lo que sea de sus alas y su torpeza caminando. Entonces Baudelaire hace del albatros una metáfora del poeta. El albatros dice, sus alas de gigante le impiden caminar. El albatros en vuelo es el ave más bella de todas, pero en tierra es peor que una gallina, es torpísimo. El poeta es como un albatros, el poeta se eleva a las nubes, pero la vida cotidiana, la vida de todos los días puede ser muy torre. Por lo tanto, el albatros Fils es una referencia al poema de Baudelaire, a la película de Baudelaire, que está inspirada, según he leído, en el poema de Baudelaire, y sobre todo a esta gente del cine. Que quizás son artistas, que quizás son creadores, pero que en la vida de todos los días se comportan con mucha torpeza. Tengo que terminar y aún quería decir alguna cosa, pero perdonadme que mire mis notas. Es una película elegíaca, es una película sobre la muerte de una cierta forma de cine independiente. Estas pequeñas productoras poseían a libres y casi siempre eran directores los que estaban detrás y hacían cine de autor como podían, con pequeñas subvenciones del ministerio, como fuera. Entonces, ese mundo está en trance de desaparición. Es como un canto funerario la película. Es un canto, en fin, es como el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de García Lorca. Cuando muere Sánchez Mejías, García Lorca le canta. Tiene ese sentido de funerar. Yo creo que de esa manera se puede entender muy bien la película. Sí quería decir, hay varias cosas importantes. Yo creo que la película, permitidme que diga esto, es un poco, quizá exagerar un poco, pero en fin, creo que es mi tarea ya que he venido a Gijón. La película yo creo que se puede reconocer en ella tres partes. Tiene una primera parte que sucede en un solo día, es una sesión en la oficina, luego una sesión nocturna en ese café que os he dicho, y una tercera sesión otra vez en la oficina, porque por la noche vuelven a la oficina. Como no están sujetos a horarios sindicales, pues trabajan todo el día, abierto toda la noche, se dice allí. Entonces, ahí vamos conociendo a los personajes y al ambiente de la productora. Al principio, y esto es muy importante, uno de los temas de la película son los parados del cine. Es decir, los figurantes, la gente que actúa de figurante, que son pobres de pedir y que casi nunca tienen trabajo. En la primera escena de la película, los figurantes recitan frases, como haciendo una especie de test, una especie de casting, una especie de audición, recitan frases de la novela de James Harvey Chase. Es la única presencia que tiene la novela en la película. Luego, la segunda parte de la película, que es una sola escena, que duró unos 15 minutos, permitidme que lo deje un momento para comentarla a continuación, porque es lo más complicado. La tercera parte de la película, que es como el desenlace, la primera parte es muy larga, duró unos 50 minutos, la segunda parte duró unos 15 minutos, y la tercera parte, por lo que queda, unos 20 o 25 minutos. La tercera parte, que es como el desenlace, se entiende muy bien. Y también hay una audición. La parte central, que es una escena de 15 minutos, consiste exclusivamente en una audición. Por lo tanto, hay tres casting o tres audiciones en la película. Una al comienzo, con la novela de James Harvey Chase, otra en el centro y otra al final. Son como los pilares, los núcleos, que yo creo que organizan la estructura tripartita de la película. La escena más, quizá más bella, más inolvidable, es una escena que no creo que se os olvide fácilmente, pero que mucha gente ha comentado como una mala escena, como una escena exagerada por parte de Godard. Es esa escena central de 15 minutos, en la cual los figurantes reproducen una frase, o los elementos de una frase, una frase muy larga, la han dividido en trozos una y otra vez. De hecho, el director, me diré que os cuente esto. El director, Gaspar Bassan, le pide a una señora que quiere ser actriz, le da unas tarjetas con partes de la frase. Y le dice que lo que tiene que hacer es ponerlas en orden. Le dice una cosa muy bonita, le dice, yo te doy las olas y tú tienes que hacer el mar o el océano. Es decir, tienes que darle un sentido a la frase. Yo escribí un libro sobre Godard, donde lo comentaba, lo tengo ahí, pero luego voy a sacar para un pleno de tiempo. Pero yo creo que se puede ver ahí una especie de metáfora muy clara de cómo se construye una película. En una película tú partes de fragmentos y tienes que ponerlos en un orden. Aquello tiene que tener sentido, que tener armonía. ¿Me explico? Es como el montaje, es como una metáfora del montaje. Las tarjetas hay que organizarlas de tal manera que la frase cobre sentido. Entonces, mientras la chica con las tarjetas intenta ordenarlas, los figurantes van pasando y cada uno va diciendo una de esas tarjetas, uno de los componentes de la frase. Entonces, una escena larguísima, muy bogardiana, muy dudosa, no sé si os gustará, pero yo creo que puede ser apasionante, porque vamos viendo, es muy complicado, pero vamos viendo un poco cómo la frase no acaba de organizarse. Es el esfuerzo por llegar a un resultado coherente, por llegar a un resultado armonioso, por llegar a un resultado como musical, como una melodía, como algo que tenga sentido, sobre todo. La frase mal ordenada, yo creo que pasa tres veces mal ordenada y la cuarta se ordena. La frase mal ordenada es un puro disparate, pero allí están esforzándose, cambiando el orden en el que van pasando los figurantes, una cosa que Godard había hecho en una película anterior, no entro en eso, cambiando el orden en el que van pasando los figurantes, se va tratando de organizar. Godard suele hablar mucho en cine de música. Hay una película, salve es el que pueda la vida, donde se habla de una música que hay que construir. La idea de Godard del cine es que los elementos que componen una película habría que convertirlos en música. Es decir, habría que dotarles de un orden tal que aquello tenga la gracia, la armonía, la fluidez, la melodía de una composición musical. Ese sería un poco, yo creo, el tema. Entonces, pero sí quiero, porque además no quiero que os lo perdáis, sí quiero comentaros la frase. Entonces, la frase es la última frase de un relato de Follner. Y, con esto voy a acabar y no os aburro más, pero esto creo que es interesante. Y, en el relato de Follner, la frase se refiere a una costumbre que había en el suramericano y que aquí en España no tenemos, y que hace que sea quizá un poco difícil de entender la frase, pero si lo sabemos, no, si leemos el relato de Follner que se llama Cementerio Surno, en los cementerios ponían estatuas de los muertos. El narrador, que es un chico joven, nos habla en el cuento de la estatua de su abuela, que había muerto primero, y luego de la estatua de su abuelo. Pero Godard, atención, empieza la frase un poco a mitad y no sabemos a qué se refiere, porque las estatuas han quedado completamente fuera. Entonces, claro, esto es fundamental para entender el método de Godard. Es lo que llamaba Guy Debord, otro gran cineasta, el detourne man, el detourne man, el detourne man, que es un método típico de los situacionistas y de Debord y de Godard, consiste en coger cualquier cosa, por ejemplo, una frase literaria o una escena de una película, sí, sí, desde luego, o textos poéticos o textos ensayísticos, y quitarlos de su contexto natural, que aquí sería el cementerio de Follner, y colocarlos en otro contexto diferente. El detourne significa desviar, el desviamiento, la desviación. Entonces, claro, la frase, la escena, lo que quiera que sea que se detourne, que se desvía, tiene que cobrar otro sentido en ese nuevo contexto. Entonces, ¿qué significa la frase en la película de Godard? Fijaos, os leo la frase, ya digo que es la frase final, el narrador cuenta que suele ir de vez en cuando, tres o cuatro veces al año al cementerio, a ver las estatuas, no solo las estatuas de su abuela y de su abuelo, sino todas las estatuas que hay en el cementerio. Y os digo que tenéis que poneros en esa idea, porque en nuestros cementerios tenemos muchas esculturas, pero nunca son de los muertos, son cruces, panteones, pero bueno, en América por lo visto era así. Y el narrador dice, Todos ellos, que recortarían sus siluetas enormes entre el verde exuberante del estío y el fulgor regio del otoño, y la lluvia y la ruina del invierno, antes de que la primavera volviera de nuevo a florecer, ya maculados y algo oscurecidos por el tiempo y el clima, gastados, pero aún serenos, impenetrables, remotos, con la mirada en nada, no como centinelas, no defendiendo a los vivos de los muertos mediante sus toneladas de peso y su vasta masa, sino antes bien a los muertos de los vivos, protegiendo a los huesos consumidos y vacíos, a las inocuas e inermes cenizas de la angustia y la congoja y la inhumanidad del género humano. O sea, que la idea genial de Follner es que aquellas estatuas funerarias parecen proteger no a los vivos de los muertos, sino a los pobres muertos de los vivos, de la inhumanidad del género humano. Eso se puede aplicar precisamente a estas pequeñas productoras que defendían el viejo cine. O sea, la televisión privada acaba con todo ello. Es el momento de la inhumanidad del género humano. El tema de la película es que al morir las pequeñas productoras muere el cine, muere la tradición cinematográfica. Como veréis, vais a ver la película, todo el tema es la pérdida de la tradición cinematográfica, el olvido de las viejas actrices, la pérdida de la memoria, la pérdida del sentido del origen. Todo un cine, el cine en el que Godard ha creído, el cine, yo qué sé, desde los Limiere, Ilici, Ciburnau, Eise Steyn, en fin, todo el viejo cine que ya son huesos y que ya es polvo y que todavía hay unos centinelas, unas estatuas de piedra pesadas y macizas, esta pobre gente de las pequeñas productoras que todavía parece que lo están defendiendo. Pero, claro, llega el momento final, porque es una película de momento final. No diré más, porque esto creo que es bonito y es mejor acabar, pero hay un texto de Pascal Bonitcer sobre la película que es muy bello que dice que los dos personajes, el productor Almeida y el director Gaspar Bassan y el propio Godard, que como veréis, Godard aparece también en la película y además aparece como el tal Godard, dice yo me he ido muy lejos, he vuelto a París, pero París está muy sucio y yo me he ido muy lejos. Dice Bonitcer que son como tres viejos elefantes que están convencidos de estar en mitad de la sabana y que en realidad están en el zoo. Es una frase maravillosa que define la situación de los personajes. Y ahora recuerdo una cosa terrible, es que Diana, la distribuidora, me ha pedido que haga hincapié también. Claro, eso ahora sí que no hay tiempo y no es posible, pero la película es muy rica, está muy llena de detalles, pero Godard es como un señor muy aristocrático, muy aristócrata, que nunca lo subraya. A diferencia de la mayoría de los cineastas que ponen todo su empeño en que veamos muy bien todos los detalles que se les han ocurrido, que se les han ocurrido, Godard jamás valora nada. Y la película puede parecer que todos los chistes, lo que sea, son inconexos, son ajenos unos a otros y sin embargo todo está maravillosamente ligado. Por ejemplo, el productor, que está como medio loco, como pañuelo de bolsillo, lleva una valleta y se dedica todo el tiempo continuamente a limpiar las cosas, como si fuera un criminal además que quisiera limpiar las huellas. Está hablando con su secretaria un momento de la película, os lo cuento porque, es que toda la película es así, pero os cuento uno para que tengáis por lo menos tengáis el cerebro orientado a esa capacidad de percibir. Está con la secretaria y la secretaria le está diciendo, porque la está pagando el negro, y dice, no me parece muy bien estar en el paro y estar cobrando, no me parece limpio. Y él está limpiando con la valleta. Y dice, lo que no es limpio es la gente que apoya las manos en la pared. Entonces, en ese momento, en ese instante, entra el regidor de la empresa y apoya la mano en la pared. Entonces, el director le dice, ¡Ah! Y el otro sale corriendo. Y el productor. Y el productor ha puesto antes cuatro, ha dividido los billetes en cuatro porque tiene cuatro empleados y el dinero que ha conseguido robar, lo que se hace, lo está poniendo en cuatro para pagarles. Entonces, ella le dice, él está limpiando, ella le dice, no me parece muy limpio cobrar en negro. Él dice, lo que no es limpio es poner la mano en la pared. Entra un empleado que pone la mano en la pared, él le grita y cuando el empleado ha salido, él coge del montón de billetes del empleado ese, porque los han puesto nombres, coge un billete y su lugar. O sea, como veis, todo está absolutamente ligado como un ballet y además el tema de la limpieza es un tema muy importante. Y también quiero decir otra cosa que no se os puede escapar. Al final de la primera escena, uno de los figurantes, ni siquiera le vemos la cara, le pagan lo que es la sesión de figuración que son 20 francos y pide al contable que le dé cuatro monedas de cinco francos. Y a continuación le vemos en la calle y tiene dos niños y le está diciendo, para ti una moneda, para ti otra moneda y para papá y mamá las otras dos monedas. Es decir, que comprendemos inmediatamente por qué ha pedido cuatro monedas de cinco francos. Pero como los planos son muy inconexos, porque cuando pide el dinero no le vemos y solo vemos al contable, el otro plano viene a continuación, pero mucha gente, yo mismo cuando vi la película por primera vez ni siquiera leí en los dos planos. Godard es así. Y sin embargo, ese detalle, fijaos, ese detalle de dividir el dinero para repartirlo en la familia, como veréis, y ya acabo, es un detalle crucial en la película. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Perdonad la cosa, pero ya que me han sido tan amables de traerme Jejón, donde he venido muchas veces al festival y otras cosas, pues quería, en fin, cumplir el compromiso. Muchísimas gracias. Gracias.